Mierro, mi buen amigo, esta campaña voy a pasar contigo Ya en el talero del corazón, de la linchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas, no deberé de lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mierro, mi buen amigo, esta campaña voy a pasar contigo Ya en el talero del corazón, de la linchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas, no deberé de lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más